Hola de nuevo y bienvenidos a la nueva sección de anécdotas de cuando yo era chiquita. Hoy empezamos con la anécdota de cuando me corté la mano y esto empieza así. Va, la cosa empieza cuando yo tenía unos 7 años. Iba en un bus de la ruta 152, la cual ya no existe, y la cosa es que en la puerta había una aguja salida. Bueno, estábamos llegando al destino y para bajarme me agarré la puerta en el lago de la aguja. Pues para bajarme me moví la mano y la cosa es que cuando terminé de bajarme sentí algo raro en la mano y pues, sí, me corté. La cosa es que aún que fue indoloro lloré al verme la cortada. Como iba con mi abuela, ella se alertó y me llevó a una clínica dentro del centro comercial al que íbamos. La doctora de turno me lavó la mano y me puso una venda toda chafa, pero cortaron la venda. Nos dijo que me llevaron al hospital ya que la herida fue muy profunda, y bastante profunda, la verdad. Pues me llevaron al hospital junto con mi mamá y otra abuela. Me lavaron la mano y me pusieron otra venda mejor, con la que pasé hasta que mi mano sanara. Más o menos unas dos semanas. Y así acabó mi anécdota. Dejen like para más anécdotas en el canal y con esto me despido. Tomen agua, se me cuidan y ahora sí, hasta la próxima. Chao.